Hola chicos, bueno pues estamos aquí en un vídeo más, hoy vamos a estar un ratito con los Sims y vamos a venir a ver a Lilu que como veis estamos recién salidos de la boda, de esa boda tan desastrosa que la verdad es que creo que ha sido épica pero solo por lo mal que ha salido todo que no hacían caso a Lilu y tampoco al pobre Lucas ni nada así que bueno voy a cambiarle de ropa porque de nuevo así no pueden estar así que bueno creo que como sería noche de bodas o algo así voy a intentar que tengan un hijo así que se van a decir vamos a ir a por un bebé romántico que ir a por un bebé queremos que Lilu tenga ya ir a por un bebé venga queremos que Lilu tenga ya algún bebé porque Lilu tiene mil hijos lo que pasa es que no tiene ningún nieto así que sería nuestro primer nieto a ver si si se queda embarazada si no se queda embarazada uy me parece que no ha quedado esto muy conforme ¿le tengo que dar otra vez? ¿tengo que convencerle o qué? ah no ahí está ahí está ¿a dónde está yendo? no sé que está haciendo Lucas Lucas venga ven aquí que hace haciendo flexiones o sea dominales se quiere poner cachos para impresionar ahí a Lilu está ahí dejando el abdomen bien cuadradito de chocolatitos para que Lilu diga venga estás muy guapo venga hombre date un poco de garbo que estás muy guapo ya hombre que por qué no quiero ir a por un bebé que por qué no quiero ir a por un bebé venga ya ir a por un bebé leches por qué no vais a por un bebé que será que no se pueden meter con la mesita esta a ver vamos a ver voy a echarla por algún lado a ver si es que es eso a ver aquí a ver vamos a por el bebé o qué os lo voy a pedir todo el rato hasta que lo hagáis porque os cuesta tanto venga hombre no quieren tener un bebé ahora sí no hombre no que hace mirar a mi hermana aquí a dónde va esta muchacha ir al trabajo por eso no querían ir a por el bebé faltar al trabajo si hoy vamos a faltar hoy queremos ir a por un bebé y de hecho voy a llamar a ver si puedo pedirme un día de vacaciones venga ir a por bebé ir a por bebé todos bebés no voy a abrir a mi hermana porque este es un momento muy íntimo de pareja que queremos tener un bebé venga vamos va a decir que sí o qué ahora sí a lo mejor era la mesita de noche que estaba muy cerca y no me dejaba que se metieran en la cama bueno vamos a dejarles ahí un poco de intimidad no vamos a mirar ay mira que mono sin pijama ay a ver si queda embarazada preparan las velas que ambiente romántico luna lucas clonets y lino crossing van a hacer ñiqui ñiqui por primera vez a ver si queda embarazada la primera la verdad es que sería ahí este no lo voy a hacer voy a pedirme el día de vacaciones antes de que me despidan porque si no me van a decir que oye bonita que haces falta no al trabajo no duermas no duermas pide día libre me habré quedado embarazada no me ha dejado llamar no sé si me han dado el día libre o no o es que ya directamente me han despedido o que ya no tengo opción ah mira vacaciones disponibles dos días hora de trabajar no me sigue poniendo hora de trabajar por qué por qué por qué bueno pues venga voy a ir voy a ir porque si no como ha estado mal ala pues nada vete a trabajar lucas mientras tanto vamos a ver lucas que tenemos que son su su esperanza vida adulta gastar mira quiero gastarse mil sin leones en cosas para niños pues dicho y hecho te voy a comprar ahí donde podríamos poner una cuna pero si es que la casa tan pequeña esta no quiero editarla como para un bebé voy a tener que mudarme al final con lo que me gusta esta casa creo que la voy a cambiar por la de paula y la otra bueno lo primero que voy a comprar a ver comodidad no niños vamos a comprar lo primero es que sabemos si va a ser niño o niña pues venga vamos a comprar lo primero esto de juguetes me he gastado 200 voy a comprarme esto de arcilla y se lo voy a poner aquí para que juegue me he gastado 150 voy a comprar mira voy a comprar al chico y a la chica donde lo puedo poner mira aquí esa chica no y aquí el chico que se ponga al lado así chico y chica bueno de momento voy a gastarse mil este también me gusta así que se lo voy a poner por aquí y que más que más que más me compro ay que mono este y este pero eso es todo súper barato todo súper barato compro una de estas casa casa de muñecas voy a comprar la rosa no la marrón me gusta es como como siniestra no es como una casa encantada ostras que grande la voy a poner aquí fuera si quieres jugar hay que jugar aquí en el patio ala ya está ah ahí está ahí está bueno pues vamos a ver el de que podría trabajar el que pasa pero si ya se ha ido a trabajar ay que ya ha vuelto que hace esta otra vez irá por un bebé llega hasta la va venga voy a responder no sé por qué no ha ido al final vale vale perdona jefe nada pues he faltado al trabajo al final la quería mandar y no le mando ni nada voy a ver voy a hacerme un test de embarazo vamos a ver si me quedo embarazada o no test de embarazo vamos allá desearme suerte crucemos dedos venga lilu vamos a ver a ver a ver que si que ya he visto que falta trabajar anda mira ya se queda embarazada pero que rápido a la primera jolines con lilu se voy a tirar el lucas que no se puede quedar embarazados lucas a ver a ver mas opciones que no se puede botar que no se puede botar ahhh como se quieren ay donde esta a ver en romantico no bueno le voy a lanzar un beso no le puedo contar que estoy embarazada a ver ay mira como se dan a ver a ver cotidian secretos en la dramática para hacer mejor no se lo puedo contar pero si se me ve la pancha gordita que tengo ya bueno vamos a ver que le pasa a esta tiene hambre pues termina de comerte esto termina de comerte esto que te has sacado antes para trabajar al final me has hecho la anchoa y no te has ido a trabajar tu misma a tu rollo tu misma a tu rollo la verdad es que estando embarazada no se si me darán días libres o que llega tarde el trabajo que ya no voy a ir no ves que ya no voy a ir hasta que hora es? hasta la una? se me va a poner esto asi hasta la una? pues si que voy apañada madre mia pues nada vamos a dejar que eso parpadee y parpadee hasta el infinito y mas alla porque si no no se y nada nada pues yo que se mira la que graciosa que es nada pues venga vamos a ver si consigo un trabajito para Lucas o algo vamos a ver Lucas ven pa'ca vamos a ver Lucas Lucas la verdad es que no se que podría hacer el no se que talentoso si viera vamos a ver el de talentoso es alegre seguro de sí pulcro hogareño mira puedes mostrar el árbol genealógico como veis ah esto lo tengo que hacer en el de lili para que lo veáis en el proximo lo enseño esto es un árbol genealógico oh mira se enseño a lilu ya esta mira lilu mira tenemos que los padres son eh Dain y lili esto lo pusieron en la actualización nueva de del origin vale entonces veis que Dain y lili tuvieron a Paula a Alejandro a Alexandra a Javier a Ester a Manuel a lilu que ahora esta casada con con Lucas y de momento nada mas bueno de momento espero no tener mucho mas porque es que si no y creo que Lucas le voy a hacer si es hogareño pulcro seguro comidas preparadas pero estas tijas si nada 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 esto no uh voy a ver si creo que lo hace por ahi mmm queee 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 que le pasa a los hombres de los sims porque tienen una relación con otra son tortulitas pero si te acabas de casar con lilu y esta embarazada madre mia esto esto me parece fatal me parece fatal me parece fatal me parece fatal y bueno voy a ver lilu lilu bueno lilu esta tambien con el hermano con toby pero bueno con toby se va fatal asi que tampoco es que no entiendo nada no entiendo nada bueno vamos a ver tenemos aqui a Lucas que no tiene nada de nada osea que mira tenia ahi la comedia un poco alta asi que lo que voy a hacer es que sea carismatico y le voy a hacer comediante si porque no asi que vamos a ver gracioso vamos a hacer hacer una imitacion vamos a hacer aqui a Lucas comediante mas opciones gracioso mira como se parten bromear sobre políticos tienes que cuidar mucho a lilu eh que ahora esta embarazada haber mas opciones gracioso que mas puede hacer hacer una imitacion le voy a comprar un micro para que pueda hacer alguna imitacion o algo tenemos que ir al violín el micro se lo voy a poner yo creo que ahi vale vamos a ver para comprarse un micro esta en habilidades pero no de niños eeeh a ver a ver a ver actividades y habilidades todo que si no lo voy a encontrar mira un micro este no me encanta lo voy a comprar asi y lo voy a girar lo voy a poner asi para que su publico pueda verle vale voy a hacer que actue a ver si pueda actuar cuantar chistes y a ver si ya lo puede escuchar a ver ay mira me parto me parto me parto con el me parto con el a ver si le gusta a ver si ahora hay que ir a por mas bebes pero si ya tienes un bebe tia no mas bebes ahi es un poco soso no buu muy centrada mira como el talilu el talilu en plan que dices tio que dices Mírale que guapo Va a ser humorista Va a salir de los buenos No, nos hace reír Creo que está muy cansada La va a llevar a dormir ahora en breve Este muñeco no estaba antes al revés No estaba antes al revés Madre mía, me parece a mí ¡Muy vacilo! Me parto ¡Ay, quiero abrazar al hilo! Bueno Pero si ya va a partir su bebé ¿Qué dices? ¡Centrada! ¿Qué quieres hacer? Practicar programación Esta tía es un cerebrito Quiere comprarse una piscina Y quiere conocer mejor a Lucas Pues venga ¿Qué le vacilo? ¡Ay! ¡Y se mete con hilo! ¡No, no, no! ¡No tienes más! ¡Que eso es malo! ¡Deja de actuar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso estaba mal! ¡Eso estaba mal! ¡Lanzar una mirada aspirada! ¡Y abrazarla! ¡Y abrazarla! ¿Qué hace? Esta está loca ¡Eso está loca! ¡Eso está echado entre brazos! ¡Uy! ¿Se ha pegado en la cabeza? ¡Ya lo he hecho mucho más! ¡Venga, déjalo ya! ¡Déjalo ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Uy! ¡No le ha gustado la mirada pilla esa! ¡Sigue enfadado! ¡Está enfadado! ¡Está enfadado! ¡No te enfades conmigo! ¡Y no le gusta la casa porque está sucio! ¡Ah, esto! ¡Vaciar! Esto que lo vacíe y luego Lillu se vaya a dormir Que está la pobre muy cansada también Y esto no es bueno para nadie ¡Ve a dormir, Lillu! Que está muy gordita muy cansada Y él también está cansado ¡Ah, no! Esto es ella ¡Madre mía! ¿Y él por qué está enfadado? ¿Qué le pasa? ¿Está loco o qué? Venga, voy a reemplazarlo Voy a reparar ahora ¿La muñeca dónde está? Estoy teniendo ahora mismo alucinaciones ¿Quién tiene la muñeca? ¡La muñeca ha desaparecido! ¿Quién la tiene? Él no ¿La ha cogido ella? Está tonta Aquí Vale, no sé por qué lo guardo en el inventario Pero creo que es un poco cleptómana Mi queridísima Lillu ¡Eh, no, no! Tú sigue practicando O ensaya discurso o lo que sea Venga, practica el discurso O que se ponga a hablar con este Drago La verdad es que Drago mola mucho, ¿eh? Drago me gusta Contar chistes No, vente para acá Sigue tú practicando lo tuyo Voy a hacer que Lucas se dedique Al tema de ser cómico Vamos a ver si consigo avanzar en esa carrera Porque la verdad es que estaría bastante bien Como veis ya Lillu por fin está embarazadísima ¡Ay, que se me está cansado! Pero lo voy a llevar a dormir Dormir Lillu, chiquita, está durmiendo la siesta Irá por un bebé, que no Más bebé no Está obsesionada con irán por un bebé Hacer ñiqui ñiqui con Solo tiene este, ¿vale? Dormir Irás a dormir los dos Este está contando chistes Este está contando chistes Me parto con él No tengo ni que decirme Qué gracioso que es Pues bueno, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Por hoy Vamos a dejar con Lillu Que está aquí embarazada Por fin Lillu va a ser abuela Voy a ser abuela Así que la verdad es que tengo ganas De ver cómo el árbol genealógico Va cambiando Vais a ver cómo Ay, mira El cumpleaños de Lucas Va a ser dentro de nada Pues nada, tendremos que hacer una fiesta A ver si me será un poco mejor Que la que hemos tenido de boda Así que nada, chicos Espero que el vídeo os haya gustado Si desean el árbol genealógico Conforme vaya creciendo Un poquito la familia Así que Decidme abajo en los comentarios Cuántos hijos vais a querer Que tengamos con Lillu Y bueno También he de decir que Voy a seguir grabando con Paula Y Alexandra Que están viviendo en la casa soltera Que hace mucho que no grabo con ellas Así que No penséis que me olvido de ella Lo que pasa es que Como hemos abierto tantas tramas En los Sims Voy más o menos escogiendo El que creo que hace Más tiempo que no grabo Así que bueno A ver toca a Lillu La próxima vez Veremos a ver con quién grabó Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dedito arriba Se ha ido Porque se ha pegado la cabeza Es tanto tonto Madre mía No va a ser un buen cómico Nunca Nunca Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho lo dicho Y bueno Espero que tengáis Un buen miércoles Y nos vemos en el próximo vídeo Seguenos Chao Con el Mumba, ya Chao Chao